Uno, tres, dos, uno, ¡yeah! La gente de Valbuena es una gente estupenda. Venimos, llevamos viniendo aquí varios años, o a lo mejor seis o siete años, somos aquí de Alcañiz, y siempre nos está tan bien, tocamos tanto hoy como mañana por la tarde. Nos solemos quedar de fiesta porque nos lo pasamos muy bien aquí con la gente igual, tenemos muchos amigos que son de aquí, entonces, cuanto más estemos aquí mejor, más disfrutaremos. ¡Gracias! 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 Este es el mejor momento, creo yo, el que más me gusta a mí, el vino andante, y por lo demás, esta noche hay una orquesta muy buena, magia negra, que es un espectáculo, dicen, ya veremos a ver qué tal. Y luego, para mañana, el plato fuerte es la disco de los 90, que creo que será interesante. Para los que no vayan a la playa a ningún lado, pues que puedan venir. Están muy bien porque estamos más la gente así del pueblo, al ser un pueblo pequeño, están muy bien. Nada, que están muy bien y que invito a todo el mundo que venga a verla. Empezamos con el vino andante y los cabezudos, con jamón, sangría y agua fresca para todo el público que quiera venir. Y luego, pues, por la tarde empezaremos con las cocañas para los chicos. Por la noche, ahí viene Magia Negra, que es un grupo bastante bueno. Y esperamos a gente, y así todos los días, y esperamos que venga, pues, están limpiados todo el que quiera venir. Estupenda, las mejores del barrio, de la zona. Todo gratis, eso es lo mejor. El vino, la marcha, la charanga. El día mejor de todos los tres días. Muy poquitos vecinos, pero muy festivos. ¡Vamos! 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 Ve a todos con la Weyer what do the Skyland! ¡Vamos! 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 ¡Vamos-vamos! ¡Vamos! ¡Vamos-vamos! ¡Vamos! 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 no se arreglaos de Castellxeras. CC por Antarctica Films Argentina